En este seminario hablaremos de la regulación del ciclo celular y la célula tumoral. Como vimos en seminarios anteriores, la función básica del ciclo celular es duplicar en forma exacta la gran cantidad de ADN cromosómico y luego distribuir las copias en células ISAs genéticamente idénticas. Para que esto ocurra, existen puntos de control del ciclo celular, los cuales garantizan que estos procesos claves tengan lugar en la secuencia apropiada. Por ejemplo, al finalizar la fase G1 y cuando la célula va a entrar en la fase S, se pregunta si el ambiente es favorable para la duplicación del ADN. Este es el punto de control de G1. Luego, al finalizar la fase G2, al entrar en la mitosis, tenemos el punto de control en G2, en la cual la célula se pregunta si está replicado todo el ADN y si está reparado todo el daño al ADN. Una vez en la mitosis, justo antes de la separación de los cromosomas duplicados, tenemos el punto de control en mitosis, en el cual la célula se pregunta si están todos los cromosomas correctamente unidos al uso mitótico antes de ser segregados en dos células fijas. El sistema de control del ciclo celular gobierna la maquinaria del ciclo celular mediante la activación y la desactivación cíclicas de proteínas y complejos proteicos claves que inician o regulan la replicación del ADN, la mitosis y la citocinesis. Las quinazas que constituyen la parte central de este sistema de control se encuentran presentes durante todo el ciclo celular en las células en proliferación. Sin embargo, estas proteínas solo son activadas en momentos oportunos del ciclo, después de los cuales vuelven a ser desactivadas con rapidez. Por lo tanto, la actividad de estas quinazas aumenta y disminuye en forma cíclica. La activación y desactivación de estas quinazas en los momentos apropiados dependen en parte de otro grupo de proteínas del sistema de control, llamadas ciclinas, las cuales no ejercen actividad enzimática por sí mismas, sino que deben unirse a las quinazas del ciclo celular para que éstas adquieran actividad enzimática. Las ciclinas tienen concentraciones que varían en forma cíclica durante el ciclo celular. Estos cambios cíclicos de las concentraciones de ciclinas contribuyen a la formación y activación cíclica de complejos, quinazas dependientes de ciclinas o CDK-ciclinas. Esta figura muestra los cambios de concentración de ciclinas y actividad de CDK responsables de controlar el ingreso a la fase M. Podemos ver que el aumento de la concentración de ciclinas, acá en rosa, ayuda a formar el complejo ciclina CDK activo que impulsa el ingreso en la fase M, acá esquematizado en verde. Aunque la actividad enzimática del complejo ciclina CDK aumenta y disminuye durante el curso del ciclo celular, la concentración del componente CDK no lo hace. Acá está esquematizado en línea de puntos. Además, para que el complejo CDK-ciclina sea activo, necesita ser foforilado y luego desoforilado en diferentes sectores. Una vez que el complejo ciclina CDK ha cumplido su función en un punto de control del ciclo celular específico, la ciclina correspondiente es rápidamente ubiquitinizada para luego ser degradada por el proteasoma, tornando a este complejo CDK-ciclina inactivo. Existen varios tipos de ciclinas y, en la mayoría de las células eucariontes, varios tipos de CDK implicados en el control del ciclo celular. Distintos complejos ciclinas CDK desencadenan diferentes pasos del ciclo celular. Por ejemplo, la ciclina G1 unida a su CDK pasa a un punto de control en G1 tardío, permitiendo a la célula que ingrese en la fase S. La ciclina G1-S-CDK pasa a un punto de control en el final de la CG1, comprometiendo la replicación del ADN. La ciclina S-CDK se activa durante la fase S, produciendo la iniciación de la replicación, mientras que la ciclina M-CDK se activa al final de G2, promoviendo la mitosis. Vamos a ver ahora los puntos de control del ciclo celular y los procesos que están asociados a la activación de estos complejos ciclinas CDK. Una célula tiene que tomar la decisión de duplicarse si el ambiente extracelular es favorable, en general por la presencia de mitógenos. En ese caso, se activa el complejo G1-CDK, el cual inicia la síntesis de ciclina G1-S para formar el complejo G1-S-CDK, y en su conjunto, estos dos complejos promueven la síntesis de ciclina S para seguir al siguiente estadio del ciclo. En esta diapositiva, vemos en detalle cómo los complejos G1-CDK y G1-S-CDK inducen a la célula a entrar en la fase S. Frente a un mitógeno, se activa una cascada de señalización intracelular en la célula que va a proliferar, y esta cascada de señalización va a activar a los complejos G1-CDK y G1-S-CDK. Estos, a su vez, van a fosforilar y de esta manera inactivar a una proteína llamada retinoblastoma, la cual, en su forma activa, inhibe a la actividad de un regulador de la transcripción. Cuando estos complejos G1-CDK y G1-S-CDK fosforilan al retinoblastoma, éste libera al regulador de la transcripción, el cual, en su forma activa, activa la transcripción y la traducción induciendo la proliferación celular. Como nombramos anteriormente, los complejos G1-CDK y G1-S-CDK también estimulan la síntesis de ciclina S para formar el siguiente complejo, que es el S-CDK, el cual va a promover la síntesis de ADN. La S-CDK tiene como función abrir los orígenes de replicación y activar las moléculas involucradas en la síntesis de ADN, desencadenando la replicación del ADN y garantizando que se inicie sólo una vez por ciclo celular. Como comentamos en seminarios anteriores, la replicación del ADN comienza en los orígenes de replicación, que son secuencias de nucleótidos dispersas a lo largo de cada cromosoma. Estas secuencias reclutan proteínas específicas que controlan el proceso de replicación del ADN. Un complejo multiproteico, denominado Complejo de Reconocimiento de Origen, UORC, permanece unido a los orígenes de replicación durante todo el ciclo celular. A principios de G1, la proteína reguladora CDC6 se asocia con este ORC. Ayudadas por la CDC6, otras proteínas se unen al ADN adyacente, lo que determina la formación de un complejo de pre-replicación, que incluye las proteínas y el ADN al que están unidas. CDKDS desencadena la descarga del origen al inducir el ensamblaje de los complejos proteicos que inician la síntesis de ADN. Además, CDKDS ayuda a bloquear una nueva replicación, ya que fosforila a CDC6, lo que disocia del origen, y lo degrada. Lo cual determina que esta y otras proteínas del complejo de pre-replicación se disocien del ORC después de que un origen sea activado. Este desensamblaje impide que la replicación se produzca de nuevo en el mismo origen. El sistema de control del ciclo celular tiene varios mecanismos distintos que detienen el progreso del ciclo si el ADN está dañado. Los puntos de control de daño del ADN de las fases G1 y S impiden que la célula comience o complete la fase S y replique el ADN dañado. El mecanismo de punto de control de G1 se conoce especialmente bien. Involucra la proteína P53. Como dijimos en la diapositiva anterior, el daño al ADN puede detener el ciclo celular en un punto de control de G1. Cuando el ADN está dañado, proteín quinazas específicas responden activando la proteína P53 e interrumpiendo su degradación normal rápida. Esta proteína P53 entonces se acumula y se une al ADN. Ahí estimula la transcripción del gen que codifica a la proteína inhibidora de CDK llamada P21. La P21 se une a CDK de G1S y a CDK de S y las desactiva, de manera que el ciclo celular se detiene en G1 hasta que el ADN pueda ser reparado. Una vez que la célula ha superado los puntos de control previamente descriptos y ha replicado con éxito su ADN en la fase S y avanzado a G2, está preparada para ingresar en la fase M, en la cual se divide su núcleo por el proceso de mitosis y luego su citoplasma por el proceso de citocinesis. Así, el complejo MCDK va a ser el encargado de impulsar a la célula a la entrada en mitosis y a su vez va a inhibir la re-replicación del ADN. El complejo MCDK o CDK-DM va a su vez ser inhibido si el ADN no ha sido completamente replicado o si existen todavía daños en el mismo. La MCDK también va a promover a la activación del complejo APC, el cual va a promover a su vez la segregación de las cromatides hermanas y va a ser inhibido si los cromosomas no están unidos perfectamente al uso mitótico. La MCDK está encargada de la desintegración de la red de filamentos de actina, la formación del uso mitótico, la disgregación de la envoltura nuclear y el aumento del grado de enrollamiento de la cromatina, eventos que son necesarios para la mitosis. Las cromatides hermanas se encuentran asociadas entre sí mediante unos anillos proteicos llamados anillos de cohesina, las cuales las mantienen estrechamente unidas. La MCDK, por un lado, activa la formación del uso mitótico y por el otro activa al complejo APC. Este complejo APC activo, a su vez, va a liberar a la proteína separasa mediante la ubiquitinación y degradación de su inhibidor, que se llama securina, y esta separasa activa va a actuar durante la metafase para clivar estos anillos de cohesina, disociando las cromatides hermanas para que puedan ser segregadas perfectamente durante la anafase. Las células de un organismo pluricelular son controladas de manera que una célula individual sobrevive sólo cuando es necesaria y se divide sólo cuando se requiere otra célula, lo que permite el crecimiento tisular o el reemplazo de células perdidas. En el crecimiento de los tejidos o la reposición, las células deben crecer antes de dividirse. Así, una célula animal sobrevive, crece o se divide no sólo por la presencia de nutrientes, sino también al recibir señales químicas provenientes de otras células. La mayoría de las moléculas de señalización extracelular que influyen en la supervivencia, el crecimiento e edición de las células son proteínas solubles secretadas por otras células o proteínas unidas a la superficie de otras células o a la matriz extracelular. Aunque la mayoría de ellas actúan positivamente estimulando uno o más de estos procesos celulares, algunas ejercen una acción negativa, inhibiendo un determinado proceso. Las proteínas de señalización que ejercen una acción positiva se pueden dividir, de acuerdo a su función, en tres clases principales. Los factores de supervivencia promueven la supervivencia celular en gran medida por su presión de la muerte celular o apoptosis. Los mitógenos estimulan la división celular, fundamentalmente al contrarrestar los mecanismos intracelulares de freno que tienden a bloquear la progresión a lo largo del ciclo celular, como por ejemplo vimos en el caso de la proteína retinoblastoma. Los factores de crecimiento estimulan el crecimiento celular, es decir, el aumento del tamaño y la masa celular, mediante la promoción de la síntesis y la inhibición de la degradación de proteínas y otras macromoléculas. Las células de un organismo pluricelular son miembros de una comunidad muy organizada. La cantidad de células de esta comunidad está estrictamente regulada, no sólo por el control de la velocidad de división, sino también por el control de la muerte celular. Las células que ya no son necesarias para el organismo pueden suicidarse mediante la activación de un programa de muerte intracelular denominado muerte celular programada o apoptosis. Las células que mueren como consecuencia de una lesión aguda suelen presentar tumefacción y estallido, con derrama de su contenido sobre las células vecinas. Este proceso se conoce con el nombre de necrosis celular. Esto desencadena una respuesta inflamatoria potencialmente lesiva. Por el contrario, una célula que presenta un proceso de apoptosis muere de manera limpia, sin dañar las células adyacentes. Acá en este esquema podemos observar diferentes características morfológicas de los procesos de necrosis y apoptosis. En la necrosis, las células, como dijimos recién, mueren en grupos y se desencadena una reacción inflamatoria, mientras que en la apoptosis el proceso es unicelular y no hay reacción inflamatoria asociada. La membrana plasmática sufre modificaciones de su permeabilidad de la necrosis y ruptura, mientras que en la apoptosis la membrana plasmática se mantiene intacta, se produce un burbujeo o blebin y se externaliza un fosfolípido llamado fosfotiliserina desde la cara citoplasmática de la membrana hacia la cara extracelular. Las proteasas involucradas en el caso de la necrosis son las enzimas lisosomales, mientras que en la apoptosis son las caspasas. El ADN sufre degradación inespecífica en el proceso de necrosis, mientras que en la apoptosis la degradación se da en sitios específicos del ADN. Es decir, se produce una degradación internucleosómica específica, inducida por las endonucleasas. En la necrosis, las organelas se encuentran dañadas, los lisosomas se rompen y se liberan sus enzimas. La mitocondria y el núcleo también se rompen. En el caso de la apoptosis, las organelas, en general, y los lisosomas en particular, se mantienen intactos. La mitocondria aumenta su volumen, es decir, se hincha, se disminuye su nudo potencial de membrana y sale el citocromo C al citoplasma. El núcleo se encuentra condensado y fragmentado. En estas fotografías de microscopía electrónica podemos ver cómo es el proceso de necrosis en la foto A, en el cual la célula parece estar estallando y liberando su contenido citoplasmático al medio extracelular. Mientras que en las fotos B y C podemos observar células en proceso de apoptosis, en el cual vemos que la cromatina se está condensando en cuerpos apoptóticos y las organelas se mantienen intactas, lo mismo que en la membrana celular. Como nombramos anteriormente, las proteasas encargadas del proceso de apoptosis se denominan caspasas. Estas caspasas se activan por clivaje proteolítico de sus propias moléculas y amplifican la señal apoptótica mediante cascadas de caspasas. Así, una caspasa se organiza en dos moléculas de procaspasas inactivas, las cuales se clivan y se ensamblan formando una molécula de caspasa iniciadora activa, acá esquematizada en verde. Esta molécula de caspasa iniciadora a su vez activa varias moléculas de caspasas efectoras, acá esquematizadas en azul, lo cual produce el clivaje, por ejemplo, de las laminas nucleares y la ruptura del núcleo. Estas moléculas de caspasas efectoras activas a su vez activan más moléculas de caspasas efectoras, acá esquematizadas en rosa, la cual finalmente produce el clivaje de las proteínas citosóbicas. Es decir, la señal de apoptosis es desencadenada por una caspasa iniciadora y amplificada por cascadas de caspasas efectoras. Existen dos tipos de señales que las células reciben para iniciar el proceso de apoptosis. Uno se inicia en medio extracelular, iniciando la vía extrínseca de la apoptosis, mientras que el otro se inicia desde el interior de la célula, el cual involucra la vía intrínseca de la apoptosis. Veamos en principio la vía extrínseca. Esta es activada mediante la unión de un ligando de muerte a un receptor de muerte ubicado en la superficie celular. Esta unión ligando de muerte al receptor de muerte inicia la activación de caspasas iniciadoras, la cual, a su vez, desencadena la activación de caspasas efectoras y la muerte por apoptosis. En la vía intrínseca de la apoptosis, frente a un estímulo apoptótico que se inicia en el interior de la célula, como por ejemplo el daño al ADN o la deprivación de nutrientes, se produce la salida del citocromo C desde la mitocondria hacia el citosol. Este citocromo C se asocia a proteínas adaptadoras, activadas, las cuales reclutan a la propia caspasa 9, formando el apoptosoma, el cual activa a la caspasa 9, que es una caspasa iniciadora, y a su vez, ésta desencadena la activación de caspasas efectoras y la muerte por apoptosis de la célula. Los mecanismos delicadamente ajustados que controlan los procesos de renovación y reparación tisular pueden cometer errores y conducir a alteraciones catastróficas de la estructura corporal. La más importante de las enfermedades asociadas con la renovación tisular es el cáncer. El cáncer se origina en perturbaciones de las reglas básicas del comportamiento social de la célula. Para mantener el orden a medida que los tejidos corporales crecen y se renuevan, las células individuales deben adaptar su comportamiento a las necesidades del organismo como unidad, es decir, la célula debe dividirse cuando se necesitan células nuevas de ese tipo específico y evitar dividirse si no es necesario. Debe vivir tanto tiempo como sea apropiado y autodestruirse cuando se requiera su muerte. Debe mantener su especialización y debe ocupar el lugar que le corresponde sin extraviarse en territorios ajenos a su naturaleza. El cáncer se origina entonces cuando una célula pierde la capacidad de controlar estos procesos, es decir, proliferan en contra de las limitaciones normales e invaden y colonizan territorios que en condiciones normales están reservados para otras células. El cáncer es una enfermedad multifactorial, es decir, no está especificada, no está dada por un solo factor. Está influenciado por factores ambientales. En una célula cancerígena se dan una sucesión de varias mutaciones, en general de 4 a 6. Se da siempre en células con capacidad replicativa, es decir, con capacidad de proliferar. Es monoclonal y se da generalmente en células somáticas, aunque en algunos casos se pueden dar también en células sexuales. Dijimos que el cáncer se produce cuando las células proliferan en contra de las limitaciones normales. Si estas células solamente proliferan en forma excesiva, pero permanecen agrupadas en una sola masa que produce un tumor, este tumor se llama benigma y por lo general puede exirparse en forma completa y con márgenes libres por medio de la cirugía. Un tumor es canceroso solo si sus células tienen la capacidad de invadir otros tejidos circundantes. En este caso, se dice que es maligno. Las células tumorales malignas con esta propiedad invasora pueden separarse del tumor primario, ingresar en el torrente sanguíneo o en los vasos linfáticos y formar tumores secundarios o metástasis en otros sitios del cuerpo. Cuanto más se disemina el cáncer, más difícil es erradicarlo. Las células cancerosas, aparte de producir metástasis, producen también angiogénesis, es decir, generan la aparición de nuevos vasos sanguíneos que van a alimentar a estas células en proliferación. Y también se producen modificaciones fenotípicas de las células. Se ha visto que el 50% de los tumores malignos tienen una mutación en la P53, esa proteína que estaba encargada de la reparación del ADN. Existe una clasificación según el origen de las células cancerosas. Si las células cancerosas tienen un origen epitelial, este cáncer se llama carcinoma y da cuenta del 90% de los cánceres totales. Si se origina en el estigido conectivo, lo llamamos sarcomas. Células hematopoieticas dan leucemia y en el sistema nervioso, glioma. Nombramos que el cáncer se desarrolla debido a una acumulación de mutaciones. Estas mutaciones pueden dar lugar a una proteína alterada, una proteína ausente o un exceso de una proteína. En cualquiera de los casos, esto lleva a un descontrol del ciclo celular y o a la represión de la muerte celular programada o apoptosis, lo cual tiene como consecuencia una proliferación anormal y una célula transformada o cancerosa. Como dijimos anteriormente, se necesita más de una mutación única para que una célula normal se transforme en cancerosa. No se sabe a ciencia cierta la cantidad exacta de mutaciones necesarias, pero por cierto este número es mayor de 2 o 3. Estas mutaciones no se producen al mismo tiempo, sino en forma secuencial, por lo general durante un periodo de muchos años. Por consiguiente, el cáncer es una enfermedad típica de la vejez, porque una línea de células tarda mucho tiempo en acumular una gran cantidad de mutaciones. La mayoría de las células cancerosas humanas no solo contienen muchas mutaciones, sino que también son genéticamente inestables. Esta inestabilidad genética es el resultado de mutaciones que interfieren sobre la replicación precisa y el mantenimiento del genoma y en consecuencia aumentan la tasa de mutaciones en sí. En oportunidades, el aumento de la tasa de mutación es la consecuencia de un defecto en una de las muchas proteínas necesarias para reparar el ADN dañado. Algunas veces puede haber un defecto en los mecanismos de control que normalmente evitan que una célula con su ADN dañado intente dividirse antes de que se haya completado su reparación. Otras veces puede haber un defecto en la maquinaria de la mitosis. En este diagrama se muestra una secuencia de mutaciones que podría determinar el desarrollo de un caso típico de cáncer colorectal. Una secuencia de acontecimientos como la que se describe aquí tardaría entre 10 y 20 años o más. Aunque se considera que la mayoría de los cánceres colorectales se inicia por la pérdida del gen supresor de tumores APC, la secuencia posterior de mutaciones es bastante variable. De hecho, muchos pólipos nunca progresan hasta convertirse en cáncer. En la fotografía de la izquierda podemos observar la mucosa normal del colon y en la fotografía de la derecha podemos observar un corte transversal de un pólipo. Se observa una gran cantidad de epitelio invaginado hasta la profundidad del tumor que corresponde a criptas llenas de células que proliferan en forma anormal. Ahora, ¿cuáles son los genes que pueden mutar para dar origen al cáncer? En general, hablamos de genes supresores de tumores y oncogenes. La función de la copia normal de los genes supresores de tumores regula el crecimiento y la proliferación celular. Por ejemplo, las ya nombradas proteínas P53 y retinoblastoma. La mutación en los genes supresores de tumores tiene que darse en ambos alelos, es decir, tiene que tener una mutación recesiva para producir el efecto. Y el efecto de la mutación da, por lo tanto, una pérdida de función de la proteína. En el caso de los oncogenes, la función de la copia normal es promover el crecimiento y la proliferación celular, como por ejemplo la proteína BCL2 y la proteína RAF. La mutación a nivel celular es dominante, es decir, necesito una única copia alterada en un único alelo del gen mutado para producir el efecto. Y el efecto es una ganancia de función de esta proteína. Los oncogenes, entonces, actúan de forma dominante, es decir, una mutación en una sola copia del proto-oncogen lo activa y puede transformar a la célula en cancerosa. En cambio, las mutaciones en los genes supresores de tumores suelen funcionar de manera recesiva, es decir, se debe perder la función de ambos alelos del gen para que la célula se transforme en cancerosa. En este esquema, las mutaciones activadoras se representan con recuadros rojos y las mutaciones inactivadoras se representan con recuadros huecos con marco rojo. En este cuadro se encuentran enumerados ejemplos de proto-oncogenes, de genes supresores de tumores y de genes de reparación del ADN cuyas mutaciones pueden llevar a la célula a transformarse a células malignas o cancerosas. ¡Gracias!